¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Fortnite. ¿No sabes qué pedir por Navidad y tienes ganas de traijardear? ¡Tengo la solución! Compra ahora el Logitech Pro X Super Lite 2 y disfruta de una experiencia de juego de un verdadero Pro. Ratón inalámbrico con poco peso y batería interminable, el cual se fusionará con tu mano y hará que no encuentres ningún rival a tu alcance. Y si quieres ir a por un poco más, el teclado mecánico para gamers Logitech G413 SE será tu mejor opción, con unos switches que te darán placer solo de tocarlos y de una gran resistencia para esas duras batallas de forcejeos y spameo de teclas. Ahora ya sabes lo que tienes que comprar. ¡Feliz Navidad! Ya sabéis que podéis comprar con mi enlace en InstaGaming, más ganas de que te abrace, podéis comprar un montón de jueguitos y un montón de cositas. Vamos a hablar de las últimas noticias que tengo en relación... Esperaos un momento, voy a hacer lo de poner esto en modo así para que no dé problemas. No sé por qué cada vez que cambias a pantalla completa y esto pega los petardazos estos negros, tío, que parece que se va a desmontar el juego, cabrón. Vamos a hablar un poquito de todas las noticias que tengo recientes de Fortnite para vosotros, ¿vale? Dice, cambiaron con la actualización el tema del mapa. Como podéis ver, aquí hay una señal de un camino y aquí está la señal del tren, ¿vale? Y aquí han quitado, bueno, han difuminado la señal del camino y han dejado solo la del tren, obviamente. ¿Por qué? Pues bueno, por el símbolo que se estaba haciendo aquí, que es una evástica, ya sabéis, el tema... Es el símbolo de los nazis y todo esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sé si es que ha sido demasiada mega ultra casualidad o era un easter egg o algo así, pero bueno. Lo han cambiado en la actualización última y pues ya no forma parte, ¿no? del tema del mapa. Curiosidad bastante curiosa. Dice, agregaron nuevas decoraciones, nunca había visto refrigeradores y otras cosas como buzones. Parece ser, pero bueno. Guanabé, muchísimas gracias por esa suscripción, preciosidad. Muchas gracias por esos 13 meses, unos aplausos ahí para ti, por estar mamadísimo. Muchas gracias por el apoyo, hermosura. Han añadido, parece ser que refrigeradores han añadido alguna cosita en el modo del ego. Simplemente curiosidades para vosotros, para que lo sepáis, ya que a la gente le ha sorprendido bastante. He estado leyendo un poco los comentarios y parece que hay gente que también le ha pasado, ¿no? Dice, ya estaba en eso, en el creativo, lo vi desde el inicio, pero hay gente que luego no lo tiene. O sea, depende del nivel de la aldea y la ubicación. Yo creo que a lo mejor la gente todavía no sabe bien cómo desbloquear muchas cosas. Y puede ser que estuviese de antes o que estuviese ahora nuevo. Pero, no sé, la gente se ha sorprendido como en plan, ¿han metido esto nuevo o estaba ya? Vale, dice, un pequeño dato curioso y quizá muchos lo vieron o lo pasó desapercibido. Y es que el nuevo estilo de John Wick no tiene el dedo anular en el estilo que se le agregó en la última actualización. Esto debido a los acontecimientos de la película de John Wick 3. Ya sabéis que John Wick tiene que venir a la tienda. Bueno, y en este caso la verdad que le ha pillado un poco mal la postura del dedo porque justamente el meñique lo tiene encogido, ¿no? Pero por acontecimientos de justamente esta película, la de John Wick 3, pues el dedo lo pierde, ¿vale? Y por ello no forma parte del conjunto del personaje. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos al John Wick amputado. Vale, simplemente un detalle referencia a la película. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, tiempo de cola largos. El equipo está trabajando en mejora sobre el tiempo de espera en cola para los corredores de rangos más altos de Rocker Racing. Para que podáis entrar en carrera más rápido. A ver, yo sinceramente, el modo de Rocker Racing no sé qué tal está yendo. No sé qué tal está yendo. Vamos a mirarlo. Hombre, la verdad que ha pegado bajón, ¿eh? Ha pegado bajón. También te digo, la gente ya tiene la skin por llegar a oro, como yo. Y ya, pues, a lo mejor algún día me meto de vez en cuando. Pero o dan buenas recompensas en estos modos, como en el festival y en el Rocker Racing. O no sé, yo no creo que sean modos de juego que... Bueno, modos, perdón. Juegos. No son modos de juego, son juegos que vayan a mantener tampoco demasiada gente, ¿no? No sé cómo de beneficioso les puede llegar a salir esto en la empresa. O sea, creo que es más... Hazme caso. Creo que es más por el hecho de vender el producto. De decir, ¿queréis colaborar con Fortnite? Y claro, que la empresa diga, hostia, ¿y por qué colaboraría con un juego de disparos? No, no somos un juego de disparos. Tenemos festivales, tenemos coches, tenemos Lego y tenemos disparos. Sabes, creo que es más por el cómo vender el producto y engatusar así las licencias que ellos quieran. Para, obviamente, que luego nosotros nos gastemos la pasta. Porque al final, el dinero caerá en el Battle Royale, o sea, en el de disparos, como siempre, de las skins de toda la vida de Madre de Dios. Y luego, por ende, yo digo que en el de Lego. En cuanto haya un modo de juego en el Lego, en el que entres con 100 personas, haceros un boss o en plan MMORPG, y estés ahí con la peña, salga una skin nueva, se la compre la gente, veas al otro con la skin, te entre envidia, culo insano, ¿no? O culo veo, culo quiero, y digas, vale, me la voy a comprar. Básicamente lo que pasa en el otro modo de juego. O sea, en el modo de disparos, que ves una skin de la tienda, una tortuga ninja, por ejemplo, ahora mismo. Y dices, hostias, hostias, a lo mejor me compro la tortuga ninja. Y luego ya se la ves a un creador de contenido y dices, joder, macho, me está saliendo la tortuga ninja por todos los lados. Me la tendré que comprar, ¿no? Y al final te la compras. Bueno, pues yo creo que al final será eso, ¿no? Por ahí por donde vendrá la gran inversión por parte de la empresa. Sobre todo por el estilo de venta del producto. Porque, claro, vender el producto como el juego de disparos te cierra muchas puertas. Pero vender el producto como el que tiene muchos juegos dentro de su empresa llamada Fortnite, se vende mucho mejor, la realidad. Y luego encima está Lego, que también está la empresa de Lego por medio. Que no es que sea cualquier cosa, ¿sabes? O sea, que yo creo que es más por el impacto ese que por otra cosa, sinceramente. Pero bueno, arreglar los temas de las colas está bien. Porque yo he visto a gente que tiene ya bastante nivel y se tiran 5 minutos, 7 minutos de cola de espera para una partida. Y es como, pues si es que dura más el tiempo de espera en el lobby que lo que está jugando la partida, tío. Por lo tanto, está bien que lo arreglen. Me imagino que lo que harán será emparejar con gente de menos rango para que así haya más gente disponible, ¿no? Para altos rangos. ¿Qué más hay por aquí? Donald Mustard, ¿no? El directivo creativo, si no me confundo, de Fortnite, nos ha dejado caer que obviamente The Voice va a venir a Fortnite. Está claro, es que esto... Cuando hemos visto Invencible en el juego, ¿a quién no? ¿A quién no le sorprendió? El hecho de que llegase, ¿sabes? The Voice al juego, gente. O sea, teniendo a Atom, teniendo a Invencible y teniendo a Omni-Man, ¿a quién no le sorprendería que viniese The Voice? Una serie que lo está petando muchísimo junto con Invencible en Amazon Prime. Acaban de tener colaboración con Invencible, serie original de Amazon Prime. ¿Cómo no van a tener colaboración con The Voice? Esto lo dije yo hace un mes. Y en efecto, pues bueno, ahí ya nos han dado la señal, ¿no? De quién quiere verlo en Fortnite. Pues obviamente todo el mundo. ¿Quién no va a querer ver al Patriota en Fortnite? O a Carnicero, ¿sabes? O sea, obviamente vendrá y en el momento en el que venga, pues lo disfrutaremos juntos. A ver, también te digo, era muy obvio de que viniese porque justamente esta colaboración ha salido también en Call of Duty y ha salido también en Mortal Kombat. Por lo tanto, blanco y en botellas, y están colaborando con todos los juegos, ¿cómo no van a colaborar con el número uno? ¿Sabes? De licencias captadas en su videojuego, por lo tanto. Estaba claro. Estaba claro de que esto iba a venir. Es una cuenta fake, pero estaría guapa aún así. ¿Es una cuenta fake esto? Es que el hecho de Epic es el dueño de Rocket. O sea, ¿esto no es real la cuenta o qué? A ver. Pues no sé si será real o no real. No sé si es la... Ahora me dejas con la duda, ¿eh? Es fake. Me cago en la hostia. Bueno, igualmente, pues si es fake, entonces la bloqueo y ya está. Pero tarde o temprano tendrá que llegar, ¿eh? Tarde o temprano tendrá que llegar porque... Vuelvo a repetirlo. A lo mejor he patinado con el tema de la cuenta. Me la han pasado la noticia. Lo siento por no verificarlo. Gracias Razor por decírmelo. Pero igualmente, teniendo a Invencible, lo siguiente que viene es The Voice. Hacedme caso. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí. La diferencia de antes de UG, o sea, lo que era el antiguo, digamos, estilo de Fortnite, y el de ahora. Mira, la diferencia es bastante vasta, ¿eh? Se nota un montón. Sí que es cierto que llegas en la misma velocidad, por lo menos esto ya lo han arreglado, cosa que era una barbaridad al principio, que íbamos lentos por todos los lados. Pero me gustan, sinceramente, me gustan más las animaciones de ahora. Las siento como más realistas, como más elaboradas, como más curradas, ¿no? Las de antes las siento como más antiguas. Sí, a mí las animaciones nuevas me gustan muchísimo más, ¿eh? O sea, yo eso no lo toco. Sí que es cierto que al principio lo que hicieron fue una cagada descomunal, pero tras dos actualizaciones las han dejado finalmente bien. Muy bien. O sea, gran trabajo por la empresa porque, aún siendo fechas complicadas, que ya sabéis que está el tema de navidades y todo por medio, han tenido el valor de hacer actualización del movimiento y dejarlo fino, 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 para que ya no haya ningún tipo de queja. League of Fortnite se expandirá con actualizaciones a partir de enero. Aquí tenéis una pizca del contenido que irá llegando con el paso de los meses. Gran colaboración con Ninja Go, con personajes, elementos de construcción y enemigos. Nuevos niveles del pueblo. Me cago la leche, el pueblo dentro de poco va a tener 80 niveles, tú. Ya hay más de 20 nuevos enemigos programados. Nuevos ítems como una catapulta o timones barra volantes para conducir vehículos. Vendedores, soporte para UFN, creativo 2.0, para que la gente pueda crear nuevo contenido. Se irán añadiendo más versiones de LEGO para las skins ya existentes, además de mejorarlas para que tengan un mejor diseño. Supongo que a lo mejor han ido un poco pillados de tiempo, ¿no? Y las han hecho así rapidillas. Y algunas habrá que tratarlas más. Por cierto, espero que de las licencias que tengan como Stranger Things y cosas así, las terminen metiendo en versión LEGO, porque me gustaría jugar con Terminator en versión LEGO y no se puede porque no está, ¿sabes? Aparte de lo nombrado, llegarán muchas cosas más a lo largo del tiempo. Yo creo que el puente este entre Fortnite, LEGO y las empresas que colaboran con Fortnite, va a ser bueno para todos, porque al final LEGO sacará su figurita de no sé qué, el otro venderá no sé cuál, el otro se llevará no sé tantos, ¿sabes? O sea que creo que el dúo este que se han hecho entre Fortnite y LEGO va a ser tremendamente épico, tanto para uno como para el otro. Y para finalizar, dice, fechas de las copas para conseguir el paraguas de Ranked con 75 puntos. Los 75 puntos te los saca campeando en la partida. Solitario, el 12 de enero, 2 de febrero y 1 de marzo. Joder, queda tiempo, ¿eh? Duos, 13 de enero, 3 de febrero y 2 de marzo. Escuadrones, 14 de enero, 4 de febrero y 3 de marzo. Y bueno, pues te dan tus paraguitas de la season por tus 75 puntitos y a tirar para adelante, ¿no? Que tienes que tirar para adelante. O bueno, simplemente falta todavía mucho, pero bueno, cuando ya lleguemos a esas fechas, pues ya iremos hablando de ello. Le escondió mucho el LEGO Fortnite. No creo que se esperasen ese boom. Hombre, ten en cuenta de que ahora cuando hemos estado viendo la tienda, mira, 424.000 personas jugando a LEGO Fortnite, ¿eh? O sea, es una auténtica barbaridad que después de tantos días, después de tanto como ya la gente se ha ruseado el modo, todavía siga manteniendo casi medio millón de jugadores, tío. Es una auténtica barbaridad. O sea, no tiene ningún sentido esto. Por lo tanto, imagínate cuando vengan con enero y empiecen a hacer actualizaciones tochas, que hagan un servidor donde se pueda meter 100 personas, que empiecen AuronPlay, Rubius, Vegetta, todo Cristo a jugar, que si LEGO Land, que si la saga o la serie de LEGO, Fortnite, no sé qué. O sea, esto es el comienzo y de base ya tiene 400.000 jugadores de fijo. Pues flipas cuando ya se expanda, cuando ya crezca y cuando ya los creadores tochos estén ahí pico-pala, 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 ¿sabes? Porque al final esto es recíproco. Ellos sacan un buen contenido. Ellos, digamos, propagan, ¿no? Que el juego es divertido, que la gente se lo pasa bien. La gente entra, se lo pasa bien, disfruta, conocen algo nuevo. Como pasó con Minecraft, ¿no? Al final sí que esto es así. El boca a boca y ver a los creadores de contenido jugarlo. Ya está. Así que nada, mis amores. También se filtró que llegarán más skins de Naruto, aparte de las de Freezer, Celula y Dragon Ball Z. ¿Pero están por algún lado razón? O sea, ¿se sabe cuáles son las skins o no se saben? Porque yo tengo ganas... A ver, se suponía, decían que hoy iban a salir las skins de Dragon Ball. Pero yo no creo que sepan ya cuál es la que va a salir, ¿no? Ah, por cierto, es verdad. El gancho normal ha sido activado, gente. El gancho normal... Viene con 10 cargas. No viene como en OG con 20 cargas, sino que viene con 10. Así que... Y también está el regalito de la skin de la metralleta para que lo podamos tener. No hubo pack de inicio. Bueno, es verdad. El pack de inicio será para la semana que viene. Tiene pinta. Han sacado lo de las tortugas ninja a la tienda. Sí, poca cosa más. La verdad, la tienda está bastante pocha. No hay mucho más de lo que hablar de la tienda porque... A ver si las actualizan un poquito más, ¿eh? Ah, y Zack Snyder está interesado en hacer la película de Fortnite. Cuidado, ¿eh? No sé, tío. La película de Fortnite tiene pinta de que va a ser una saga bastante tocha, ¿eh? Como se hagan tan bien con el cine... Bueno, ya va a ser... Insano. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a los que estáis ahí en el directo. Un besito muy fuerte. Os quiero mucho. Nos vemos.